En aproximadamente cinco meses deberá ser entregada las obras de la avenida de la Asamblea en Manga, así lo expresó el alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, en una inspección realizada este miércoles a las obras. Es una calle que hace muchísimos años estaba pidiendo que fuera intervenida y bueno, hemos tomado la decisión de hacerlo por el bienestar de toda la comunidad, por el bienestar de la ciudad y lógicamente por la importancia que tiene esta calle para el flujo vehicular de la ciudad de Cartagena. El Burgo Maestre afirmó que serán más de 23 mil millones de pesos que se invertirán en esta recuperación de Maya Vial. Estas son las inversiones que está haciendo el gobierno, el distrito de Cartagena, en todos y cada uno de los diferentes barrios. Vamos a seguir invirtiendo, recuerden que son en esta primera etapa más de 23 mil millones de pesos que estamos invirtiendo en diferentes calles y vendrán los 80 mil millones de pesos del crédito que invertiremos en diferentes sectores de la ciudad, en Maya Vial, en calles para el mejoramiento de calidad de vida. Además de la pavimentación de la avenida, se realizará la construcción de bordillos y andenes que tendrán un ancho en promedio de dos metros.